Sí, este sábado estamos festejando los 45 años del club, por eso también estamos haciendo un evento abierto a la comunidad, en realidad principalmente dirigido a todos los que son socios del club, a todos los chicos, a todos los chicos que practican cualquier tipo de disciplina o deporte. Se trata de una cena a la canasta que va a ser en el salón principal del club, con entrada libre y gratuita, y la idea es justamente que nos juntemos, que compartamos, como es un cumpleaños familiar, apuntamos a eso, a la gran familia del Poli, y que el cumpleaños de la familia es un lugar donde nos encontremos, donde podamos contarnos lo que se está haciendo, que cada subcomisión y cada uno de los chicos pueda mostrar los logros y también los esfuerzos que ha venido haciendo a lo largo del año para llegar a esta realidad que tiene el club hoy. Bueno, un nuevo aniversario donde quizás algunas de las obras se vayan a comentar, algunas quizás se lleguen a presentarlas, porque se está trabajando mucho en lo que se refiere a la parte de Ilicia. Sí, justamente en este momento hay siete obras en marcha en el club, hay siete obras que van, todas obras de infraestructura, algunas obras grandes, que se venían postergando a través del tiempo, principalmente, por ejemplo, hablábamos recién de una obra postergada a 11 años, que son los vestuarios y los baños de tenis y de bochas, se está haciendo toda la parte del alambrado y el cierre de todas las canchas auxiliares de fútbol, mayor de las canchas auxiliares de escuelita de fútbol y se está haciendo la obra de la cancha de hockey, se están haciendo obras en bochas constantemente de mantenimiento y una obra de infraestructura nueva, se está trabajando en toda la cuestión de la remodelación y la puesta en valor de todo lo que es la sede social, que eso va a ser realmente muy importante porque hemos logrado un poco poder poner en marcha lo que teníamos proyectado hace mucho tiempo para la sede y Dios mediante en unos seis, siete días vamos a estar inaugurándolo, pero esa obra involucra un quincho para la atención de todo lo que es las canchas sintéticas de fútbol y las canchas de pádel que también están en obras para inaugurar, incluye también un restaurante de muy buena categoría, incluye una cafetería de muy buena categoría, incluye también una sede como tiene el objetivo y el propósito del club, por lo cual apuntamos justamente, también está en obra y terminándose para dentro de diez días también, todo lo que es la parte de la vereda del frente de la sede y todo lo que es la parte del mural de ingreso que va a tener, que está trabajando Adrián del Horto en la confección de eso, o sea que estamos muy contentos por la cantidad de obras que se están haciendo desde el club y esperamos poder festejarlo el sábado con toda la gente que hace el esfuerzo para que esto pase. Bueno, se puede decir entonces que la parte delicia, prácticamente el polideportivo está quedando, se está trabajando mucho. Actualmente, ¿con cuántos socios cuenta el club en las distintas disciplinas, no? El poli tiene hoy más o menos, oscila entre, de acuerdo a la época, al mes y demás, oscila entre 1.100 y 1.200 socios, constantemente, es un número muy grande, muy amplio de socios, sobre todo en menores, son la mayor cantidad, que es también el objeto del club, ser un lugar de contención y de formación de chicos, tenemos casi 700 en todas las disciplinas, y además también hay un proyecto muy interesante que eso es lo que está, digamos, haciendo pie y haciéndose fuerte el club, que tiene que ver en esto de hacer deportes inclusivos, que los chicos se encuentren en un lugar y si durante un tiempo jugaron a la pelota y después les gustó más el básquet, tengan la posibilidad de pasar y que sigan viviendo la vida del club, que es importante por lo que se considera sana, se considera socialmente activa, y bueno, y eso es lo que estamos apuntando. Hay 1.000, en este momento hay casi 1.200 socios, la familia es mucho más grande de toda la gente, hay un montón de gente que no es socia, pero sin embargo está, colabora, bueno, recién ustedes estuvieron con la gente de escuelita, con la cantidad y repercusión de las colaboraciones que han tenido, y bueno, y todo lo que significa esta realidad del club hoy, ¿no? Algo para destacar, ¿no? Porque si hablamos que el club, ¿cuántos años tiene, me decías? 45 cumple. 45 años, bueno. Hablemos de las distintas comisiones directivas. Hay un socio fundador que está justamente en actividad aquí en el club. Sí, sí, es el vicepresidente actual del club, que es el bicho Luque, que es, digamos, no solamente es un socio fundador, es una persona que está todo el día, y además es un libro abierto constante, no solamente de infraestructura, y él sabe dónde están todos los caños, y dónde están todas las llaves, y qué pasó en la historia, y cómo lo puso, y quién lo pusieron, y cómo se pagó, y cómo se arregló. Y además de eso, también es un libro abierto para la cuestión de la experiencia de hacer cosas. Es una persona que nosotros consultamos, además de respetar muchísimo por todo lo que significa, y por lo que es, le consultamos constantemente, porque es una persona que siempre ha querido lo mejor para el club, y es una referencia que hay que tener siempre.